Saludos compañeras y compañeros docentes, comunidad educativa panameña en general. En este momento nos encontramos en el hospital Chicho Fábrega, viendo la situación de las compañeras de la escuela o la comunidad Ato Común, compañeras que laboran en estas áreas de difícil condición laboral, áreas abandonadas, marginadas, por mucho tiempo por los distintos gobiernos. Esta situación es de gran riesgo para todos los docentes que laboran en estas áreas, no solo de la comarca Nuevo Uglés, sino también del resto de las áreas difíciles de laborar en el resto del país. Las dos compañeras se encuentran en un estado ya más o menos estable, se les está buscando la forma de diagnosticar qué es lo que tienen, se le ha asignado o se le haya aplicado algún tipo de medicamento que estabilice o equilibre su situación de salud en estos momentos. Una de las compañeras con siete años de laborar en esta área, la otra compañera con tres años de laborar en la misma. Ellas nos describen que realmente vive en situación muy difícil, no hay agua potable, realmente hay demasiada escasez o precariedad de condiciones, digamos, de servicios sociales en el área, no hay una atención primaria para la comunidad en la misma comunidad y, por supuesto, no tienen un centro de salud con una disposición cercana para poder darle esa atención primaria a la comunidad. Entonces, vamos a darle seguimiento al estado de salud de estas compañeras, pero una vez más se refleja que los docentes, las y los docentes que laboran en estas áreas de difícil condición laboral están expuestos a temas de salud ocupacional, de riesgos profesionales por las propias condiciones limitantes de estas áreas donde laboran. Nosotros esperamos que pronto haya esa disposición de poder dialogar o debatir sobre este tema con el nuevo gobierno. Gracias. 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 Gracias.